Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Miren, estamos en Mocho Café y aquí les invito de verdad que es un lugar en donde disfrutas muchísimo la tardecita, la mañana. Pueden venir a tomar un desayuno, pero hoy me siento muy, muy congratulada de verdad porque tengo la compañía de Irineo Mujica. Irineo, buenas tardes. Buenas tardes. Irineo, ¿qué te ha parecido aquí el Mocho Café? Me encanta, me encanta, me encanta porque se siente la vida, me encanta que por ejemplo lo enseñaron, nos tomamos un café y me siento en familia, me siento en un ambiente muy sano, me gustó la verdad, pero también lo que me encantó fue el café, me tomé el café, me la pedí un mocha, un frappuccino y pedí también un café por estos de espresso. Muy rico la verdad y a mí como me encanta, dice, el café, realmente es un placer, dice, tener lugares tan, tan familiares y tan bien que realmente me sentía de gusto, me gusta, me trajiste al muy buen lugar. Qué bueno que vengas. Un rinconcito, dice, de algo tan bello, que se ve, que se siente, o sea, la buena vibra. Se siente la buena vibra y aquí, este, bueno, producen el café, lo tuestan y lo muelen y es un café prácticamente muy fresco. Entonces yo creo que sí lo, sí lo... Sí, sí, no, te digo que tengo un sabor tremendo, tremendo. Yo lo que soy amante es del café. Dice, desgraciadamente como muchas veces viven en Estados Unidos, mucho voy al Starbucks, pero vengo acá y se prueba ese sabor casero, ese café riquísimo, que no tienen nada que pedirle al Starbucks. Exactamente, de mucha calidad. Irineo, quiero aprovechar la oportunidad para comentarte. En una semana o semana y media, la migración y especialmente, bueno, en gran número, la migración a Haití, pusieron en jaque, pusieron en... a correr a dos gobiernos. Aquí, cuando tú viniste y les dijiste, vamos a tramitarles sus amparos y se hizo una bomba ahí con tanta gente, más de cinco mil personas en la plaza de Benito Juárez, y a los días, esa gente... En Estados Unidos, en Del Río, ¿no? En la ciudad de Del Río. Algunos en Estados Unidos, otros en Haití, y otros están por todo México. Pero sí, definitivamente, al menos, se respira un poco más de aire, menos gente, y la gente, esa presión de la gente en las calles, durmiendo, el hacinamiento, bajó mucho, y eso, pues, es bueno para todos. Entonces, para mi ver, o sea, fue saludable que realmente hubiera un poco de responsabilidad por parte... Si pusieron a trabajar a nuestros políticos, pues, qué bueno, porque la verdad, necesitan más de eso, en vez de forzar a las ciudades a tener tanta migración, sin tener algún plan. Entonces, si esto puso a trabajar un poquito a López Obrador y su gente, deberíamos de hacer lo mismo con el narco, con el de salud, con toda la... Con la educación. La educación, la educación, todo eso. Entonces, pues, qué bueno, yo creo que se respira un poco de más saludable el ver que la gente no está tan desesperada, porque era peligroso, y, pues, nos dejaron ir, hay que ser honestos. No pasan 20 mil personas escondidas, estos pasaron por el Frente de Migración, y con la bendición del gobierno federal. Así es de que, pues, qué bueno. Está, dice, están en jaque, pues, podría ser, pero realmente son personas que tienen una necesidad, y salieron de su país, y buscaron la manera de salir de sus casas, y tenemos que afrontarlo. Bajo las leyes existe la protección para los refugiados, y espero que se les respete, y se les trate conforme a la ley. Entonces, eso esperamos. Y van avanzando los amparos. Definitivamente, van avanzando los amparos, porque si somos claros, un amparo es una protección para alguien, y te protege de que no haya abusos de parte del gobierno federal. En este caso, Migración y Comar están abusando de la ley. La ley es clara, 20 días, 30 días hábiles, y deben de darles un documento. O sea, ante la ley no contempla ninguna cuestión de COVID, que es una farsa, que realmente estas personas no puedan porque está COVID, que porque son muchos, que porque no hay dinero. No, la ley es la ley, y ellos no están cumpliendo. Y si no pueden cumplir con ella, o sea, pues, que los dejen ir. Pero no van a forzar a una ciudad con falsos argumentos y con leyes que ponen internas circulares para poder manipular la ley. Porque, seamos honestos, no están tratando de cumplir la ley. Están tratando de cumplir a los Estados Unidos y realmente convertir esta ciudad de Tapachula en una ciudad cárcel. Y no es justo para los ciudadanos que viven en Tapachula, y tampoco es justo para los migrantes. Seamos congruentes con la forma que se les trata a los migrantes, pero también con la forma en que tratamos a las ciudades, a los tapachutecos. Entonces, conforme a la ley, ¿qué los dejen ir? O que busquen la manera de buscar algún tipo de solución. Porque los hayan dejado ir esta vez, solamente fue un parche. Hay que cambiarlo y hay que poner alguna infraestructura de contingencia cuando se presentan estos casos. Y solucionarlo para que no nos vuelvan a hacer este infierno que fue lo que vivieron los tapachutecos y los migrantes en esta zona. ¿Y siguen llegando más? ¿Siguen llegando más? ¿Haití continúa en problemas? ¿Cómo es posible que el mismo presidente dice no podemos hacerle llegar la ayuda, la comida, porque no hay condiciones? Hay mucha inseguridad en Haití. Sí, tiene un mes queriendo llevar, al parecer, dijo que dos barcos. Y solamente en un mes pudo descargar uno. Porque dice que por la inseguridad de la muerte del presidente de Haití ha creado una estabilidad y una hambruna que realmente la gente, lo mismo México, está tratando de donar comida. Pero en un mes no ha podido más que bajar un barco porque en cuanto se arriman la necesidad de esta gente y que hay balazos y hay violencia y ellos se tienen que retirar. Y nunca, y hasta que se calma toda la gente, se vuelven a arrimar, a acercar a la costa y vuelve el mismo problema. Entonces, lo que estamos viendo, que si sus barcos no se pueden acercar a Haití, pues es que sus políticas de humanismo con los migrantes y sus políticas de protección, cuando los manda a ese infierno que salieron, son un poco incongruentes. Porque realmente debería de buscar la manera de protegerlos. protegerlos, sí, o que los está mandando sus políticas de humanismo, los está mandando o a que se mueran de hambre o a que los maten. Porque realmente si sus barcos no se pueden acercar después de un mes, es porque están en peligro. Entonces, ¿por qué mandar a mujeres y niños que han sufrido todo ese camino para eso? Pues yo lo diría, le pregunto, Dios, si este es el humanismo que tenemos con los migrantes, y si eso lo tendría con su familia, él debería ponerse la mano al corazón y realmente, o sea, dejar que a estas familias ya se les hizo demasiado daño. Darles la oportunidad de que busquen, al menos en México, una tarjeta de trabajo y que busquen trabajo así. O sea, pero no condenarlos a morir de hambre o de una bala. Sí, y estigmatizarlos porque debe de bajar ese clima de rechazo y ese ambiente de xenofobia. Porque es eso, es una xenofobia oficializada y ese es el discurso que se maneja. Y por eso también mucha gente dice, ¡ah! O sea, y todos salen peleando ahí. Porque también los de gritos, ¿qué dijeron? ¡No, Tapachula, no! ¡Tapachula, no! ¡Ya no regresen! ¡Pobrecitos! Y los de Tapachula dicen, ¡no, por favor! ¡Ya no regresen tampoco! Ya están llegando a más suficiente. Pero no, la verdad es que, o sea, ninguna ciudad está diseñada para ser una cárcel. O sea, estamos en tiempos muy difíciles y como esto también está siendo historia, este gobierno de López Obrador va a tener que cargar con la carga de estas imágenes, de cómo trató la migración, porque es una izquierda, pero es una izquierda elitista, que trata a los negros como si estuviéramos en la era civil, que no respeta a las mujeres, que las trata y las golpea, que no respeta a los niños, que no respeta el núcleo de familia, los separa para disuadirlos, utiliza la fuerza y la violencia con los más débiles. Solo nos puede decir que es un gobierno humano cuando es un deshumano y los trata peores que animales a personas que son seres humanos. Son negros. Está bien si eso es lo que piensa un gobierno elitista, pero son seres humanos y ante Dios y ante leyes internacionales tienen derecho. Hay que tratarlos congruentemente como son el trato que tenemos los mexicanos con todas las personas que vienen, hasta turistas y todo el mundo. Entonces nosotros hay que tratarlos como seres humanos y no aprobamos que se le trate así a las mujeres y a los niños. Muy bien. Ireneo, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Y gracias por acompañarnos. Y amigos, por favor, compartan este video para que sepan qué nos está diciendo aquí Ireneo, Mujica de Pueblo Sin Fronteras. Y que vengan a tomar un café. Se lo recomiendo. Riquísimo. Yo no había venido, pero voy a ser queche. Aquí en la Cuarta Sur, entre Segunda y Cuarta Poniente. Buenas tardes. Gracias.